Todo el primer campeón del fútbol colombiano, un abrazo enorme a sus hinchas, a sus directivos, a sus jugadores, a los históricos y a los que han marcado esa historia de Independiente Santa Fe como nuestro invitado. Y además creo que Santa Fe también tiene mucho que ver el invitado, es el equipo de más crecimiento con fanáticos en los últimos 10 años en Colombia. Se reactivó el hincha de Independiente Santa Fe. Va de la mano con los títulos del club. Con los títulos, claro. De lo que marca ese volver a ser campeón en julio del 2012. Nos atiende a esta hora el profesor Gerardo Peluso, que bueno, campeón con Independiente Santa Fe, inolvidable desde luego. Un hombre absolutamente carismático y querido por el hincha de Independiente Santa Fe. Yo diría que por nosotros los periodistas, porque siempre se portó muy bien con nosotros. Profe Peluso, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a WinSports más a primer toque. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues lo queríamos saludar, saber un poco de cómo van sus cosas. Hoy en un día tan importante para Independiente Santa Fe. Bueno, en primer lugar, les vuelvo a agradecer por la invitación y por permitirme compartir este día tan especial con ustedes y con toda la gente que lo ve y que los escucha. Bueno, Santa Fe, y qué decirles, es una cosa tan especial que pasó en mi vida, de todos nosotros, ¿no? El cuerpo técnico. Y si le tengo que decir un recuerdo, el más lindo, ¿qué es lo que nos quedó? Y el camino que recorrimos. O sea, porque bueno, lógicamente siempre se habla del campeonato de la Sudamericana, pero lo más hermoso, bueno, por el camino. El día a día, con los jugadores, con la dirigencia, con los funcionarios, el tempo, viajando muchísimo. Tuvimos un semestre de 42 partidos en cinco meses, una barbaridad y fue algo muy lindo. Entonces, todo ese camino que recorrimos será inolvidable para nosotros. Profe, yo recuerdo verlo a usted muy cómodo. O sea, usted se acomodó muy rápido, no solamente a Bogotá y al país, sino que se acomodó muy rápido y creó una identidad muy fácil con los hinchas de Independiente Santa Fe. Tanto que hoy se habla igual o más de Peluso que cuando era técnico del equipo cardenal. ¿Usted también lo sintió así? Sí, lo que pasa es que nosotros habíamos estudiado muy bien a Santa Fe y era un equipo que me gustaba el desafío porque las cosas venían armadas, venían organizadas. O sea, si yo digo que yo armé ese equipo y que yo esto y yo lo otro, estoy diciendo cosas que no son reales. Porque ahí había un jefe que era César Pastrana y un trabajo que se venía realizando, que antes de nosotros había estado Gustavo Costas, que había armado un equipo, que había armado un plantel y un plantel de jugadores que ya venían jugando tres, cuatro competencias internacionales. Y lo habían hecho muy bien, ese equipo estaba para dar el salto. Nosotros creo que encajamos bien allí y yo creo que esa fue la virtud de Pastrana, de buscar un técnico que pudiera encajar dentro del armado ese que tenía. Y nosotros creo que nos identificamos muy bien con todo lo que significaba Santa Fe. Así que fue una cosa muy linda, la actuación fue rápida y a un plantel de jugadores. A ver, si usted tiene los gladiadores que teníamos nosotros en Santa Fe, ¿cómo no va a salir campeón? Esa es la cuestión. Profe, en los últimos años hemos venido hablando mucho de los conjuntos colombianos en torneos internacionales con no muy buenas participaciones. A usted le correspondió ser campeón de un torneo continental con Independiente Santa Fe. ¿Dónde encontramos las claves si uno piensa en tal vez buscar retomar ese rumbo, las claves futbolísticas de manejo de grupos estructurales para volver a tomar ese cetro del balompié continental? Bueno, esas son cosas que se dan, que no se dan todos los días, ¿no? A ver, si usted pretende que un equipo colombiano sea campeón todos los años, si no es de la sudamericana, es de la Libertadores, cosa que pasó en ese año, ¿no? Porque, acuérdense ustedes, que nosotros ganamos la sudamericana e inmediatamente la Libertadores, posterior a esa, la ganó Nacional de Medellín con Reinaldo Rueda. Ese fue un caso muy especial. Digo, si estuviéramos en Brasil, inclusive en Argentina, bueno, está bien la exigencia, pero bueno, tomando cuenta que la potencia que es Colombia, que es muy importante en Sudamérica, que es muy importante en Sudamérica, pero no es la potencia número uno. Yo creo que ganar un torneo internacional cada tanto me parece que es lo normal. Y bueno, hay cosas que se dan. Yo veo a los equipos colombianos al que he visto más cerca de llegar a una coronación, me parece que ha sido Juniors, y no ha podido. Llegó a una final y no pudo ganar más, pero estuvo muy cerca. Y bueno, yo creo que no va a pasar mucho. Si no es este año, será el próximo, seguramente va a haber un equipo colombiano peleando ahí arriba, en una Copa Libertadores, por ejemplo, o una Sudamericana. Uy, profesor, es lo que esperamos. Antes de despedirlo, bueno, primero sabemos que cumplió años en estos días, el 25, creo. Esperamos que haya pasado muy contento. Y quisiera que nos contara cómo fue el día después, o el ser campeón con Independiente Santa Fe después de ganar la Sudamericana. ¿Qué pasaba cuando salía a la calle y se encontraba con el hincha de Santa Fe? ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad que ha sido una cosa maravillosa. No me gusta hablar mucho del tema porque, bueno, eso de que salimos, que campeones, no, no, no. En realidad no ha sido la búsqueda de uno, o sea, la búsqueda es siempre el próximo partido y que nos vayan lo mejor posible. Pero eso no solamente fue después, me pasa en todos lados. Me pasa en todos lados. Me estoy dejando un video. Que voy caminando por la calle y me grita un profe y me doy vuelta y es un hincha de Santa Fe. Viene, quiere sacarse una foto o me dan un abrazo. Ha sido una cosa maravillosa realmente que pasó en la vida nuestra. Obviamente que ha sido el logro más importante para Santa Fe, para nosotros. Y bueno, eso es una cosa muy linda. Que yo la disfruto, ¿sabes cómo la disfruto? Con el mensaje que me mandó anoche Jerry Minas, por ejemplo. ¿Qué dijo? Disfruto cuando miro un partido porque, ojo, que cuidado con lo que dicen, porque mire que yo lo estoy mirando desde acá. Tengo a Winner por acá en la televisión y me veo todo el público colombiano. Pero, ¿saben cómo lo disfruto? Cuando veo a Rufay Zapata jugando en Jaguare, que con sus 40 años creo que ya lo cumplió. 41 años. Fue una lesión gravísima y se recuperó y sigue jugando. Y se juega en chico. Y cuando Checho Tárbaro le dan un premio por 100 partidos jugados en Olimpia, de Paraguay, y lleva cuatro campeonatos ganados al hilo. Un ganador nato. Entonces, cuando hablo con Jerry, cuando hablo con Pacho Misa, con Luis Manuel Seica, que ya está pronto para volver a jugar después de una lesión grave, esas son las cosas que me han quedado, que son maravillosas. Entonces, compartir eso, el saludo de César Pastrana el otro día de mi cumpleaños, esas son las cosas que me llenan de satisfacción. Y eso todo me lo dio Santa Fe. Así que yo estoy sumamente agradecido que haya podido compartir con toda la gente de Santa Fe esa experiencia maravillosa. Profe, muchas gracias. Usted puede apagar con toda la autoridad del caso una de esas 79 velitas hoy en el cumpleaños de Santa Fe. Imagínese, una Copa Suramericana. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias. Liliana, muchas gracias por la invitación y a toda la gente que está en el piso. Y bueno, un abrazo inmenso a todos mis amigos que tengo por allá, por Colombia. Usted sabe que acá lo queremos mucho. ¡Chao, Profe!